Vamos a presentar un espectáculo que se llama Maestra Normal. Es un espectáculo unipersonal, de un solo bloque, de un solo acto, en tiempo real. Y nada, maravilloso espectáculo que venimos presentando durante estos últimos dos años en toda la Argentina. Contentísimos con la gira que hicimos por todo el país. Y ahora, el 12 de octubre, en el Teatro Opera de acá, de calle Corrientes, Argentina. Estamos, chocha, se está repartiendo educación a esta noche y noche, a lo largo y a lo ancho del país. Es una maestra normal que viene a inaugurar el patio tochado del colegio. Y en ese acto, en el cual es convocada como maestra de ceremonias también, se va sucediendo un poco las cuestiones de vínculos entre todos los habitantes del colegio y entre el público que se transforma también en los asistentes a ese acto. Presentamos en el consulado argentino, en Nueva York, una idea de los productores, de la gira Producciones. Y fue realmente, estuvo buenísimo, reencontrarse con todo el público que está allá porque quiero, porque tuvo que irse, por lo que sea, uno está extranjero. Y con esta obra que tiene como bastante arraigo en lo nacional y demás, fue como conmovedor estar con todos ellos. ...porque si la montaña no va la maestra, la maestra va la montaña. ¡Escalemos todos como hizo San Martín, la cordillera de los Andes! ¡Gracias!